Los planes de la empresa Salmonera Nova Austral de instalarse en la comuna de Cabo de Hornos encontraron un nuevo escollo en la decisión del gobierno de caducar las concesiones para acuicultura en ese territorio y que habían comprado a un anterior titular. Hace aproximadamente un mes atrás el subsecretario de Pesca solicitó a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas que se generara la caducidad de estos cuatro centros. En definitiva, debido a que se realizó una investigación administrativa y se dio cuenta de que habían razones para que estas concesiones cayeran en causal de caducidad. Y la última información que tenemos es que la subsecretaría de las Fuerzas Armadas efectivamente acogió esta solicitud y se han caducado. El largo periodo sin explotar las concesiones desde que se adjudicaron hace unos 10 años es la causa para la caducidad. La medida responde además a la demanda de ambientalistas y parte de la comunidad de Puerto Williams que rechazaba la instalación de una salmonera en ese lugar. Donde no gustó la decisión del gobierno fue en Porvenir, donde temen que las actividades de Nova Austral se resientan por la pérdida de las concesiones en el Beagle. Temen que haya desempleo. 850 empleos entre directos e indirectos, 180 personas que dan, o sea, 180 alojamientos que se dan en Porvenir a gente que viene de otras partes del país a trabajar. El transporte también se vería afectado con esta situación, se vería afectado el transporte donde se trasladan todo esto, la piscicultura también podría tener una detención. La salmonicultura efectivamente es tremendamente relevante en términos de su contribución al Producto Interno Bruto Regional y esta problemática que afecta a cuatro concesiones sin duda va a afectar a las operaciones de Nova Austral. Sin embargo, tenemos muchas más concesiones que están en operación, que también tienen un proceso de crecimiento y tenemos buenas expectativas de un crecimiento orgánico, pero con un muy buen impacto económico que vamos a poder seguir viendo en los próximos años para nuestra región. La empresa Nova Austral emitió una declaración en la que indica que no han sido notificados de la caducidad de sus concesiones y califican el hecho como irregular e ilegal porque no tuvieron oportunidad para defender su posición. Gracias por ver el video.